Más adoctrinamiento y menos formación parece ser el enfoque del nuevo curso escolar en Cuba. Una etapa marcada por la carencia de materiales y de profesores, donde no faltarán los experimentos ideológicos. Se está innovando en prioridades que tenemos asociadas al trabajo político ideológico, la descolonización, el trabajo educativo en general, todo lo referido al trabajo político ideológico. Quédate porque te explico en pocos minutos cuál es la nueva idea del gobierno cubano para mejorar, supuestamente, la educación en la isla. El Estado cubano ha vuelto a hablar de la escuela al campo y lo que propone es una escuela al campo diferente, al menos en La Habana. Estamos retomando lo de nuestros tiempos de la escuela al campo, pero una escuela al campo diferente, donde el estudiante se sienta vinculado a tareas de impacto. Hagamos una regresión en el tiempo. La calificación de los estudiantes de secundaria les permite participar en la transformación científico-técnica de la agricultura. Y gracias a los estudiantes, existe la posibilidad de aplicarlo en gran escala, con un ahorro considerable de las divisas que se gastan en la importación de productos fitosanitarios. La integración del estudio con el trabajo, un experimento que surgió en los primeros años de la llamada revolución, dio lugar a la escuela al campo por 45 días. Esa experiencia implicaba que los estudiantes de nivel medio y medio superior fueran movilizados hacia actividades agrícolas cada año escolar. La escuela en el campo fue una extensión de esa idea. Los estudiantes también intervienen en las labores del vivero, tales como la clasificación y el trasplante de posturas. La cosecha la realizan los estudiantes con una técnica de alta productividad. Consiste esta técnica en el trasiego de la fruta cosechada en cajas llamadas paletboxes, con el concurso de máquinas cargadoras. Se implementó en escuelas secundarias básicas internadas que se ubicaban en zonas rurales, donde los alumnos alternaban los estudios con labores agrícolas a lo largo de todo el curso. Ambos modelos tenían como objetivo el empleo de los estudiantes como fuerza productiva para, supuestamente, formar al hombre nuevo. La educación en el viejo estilo, ha dicho Fidel, promueve un estudiante desequilibrado, un intelectual puro, un individuo enajenado, tal como se educaban los hijos de los burgueses en el pasado. A partir de esa idea, en distintos momentos, se realizaron movilizaciones masivas de estudiantes para trabajar en la agricultura los fines de semana y, además, durante 15 días del período vacacional. En la primaria se le llamó Fuerzas de Acción Pioneril, FAPI. En secundaria y preuniversitario, brigadas estudiantiles de trabajo y, en la enseñanza superior, brigadas universitarias de trabajo social. Pero, ¿qué ocurre hoy? Con una población que no supera los 10 millones de habitantes, según un estudio independiente, el Estado vuelve a echar mano de lo que tiene a su alcance para reforzar el trabajo. Así se anunció, en la capital, la nueva etapa escolar. Y vamos a iniciar con los grados de octavo, once y segundo año de la ETP. No en un período de 30 ni de 45 días, como épocas anteriores, pero sí en un período de 15 días, donde el estudiante, además de trabajar en los organopónicos del propio municipio, va a estar vinculado a tarjas, a monumentos, puede ser tarea de higienización, pueden estar en un SAF. Estamos hablando de todo tipo de tareas de impacto, que en el municipio pueda existir, vinculado siempre. Yo creo que aquí nosotros estamos muy unidos a todas las tareas que son prioridad de gobierno, de partido. Tal parece que ha cambiado el concepto de la escuela en el campo, un proyecto denunciado por muchos cubanos, que fueron usados como mano de obra no remunerada en tareas agrícolas. Ahora, en lugar de ir al campo, los estudiantes serán asignados a trabajos en áreas urbanas, como organopónicos, en labores de limpieza o en sitios de interés para el gobierno. Además, la crisis alimentaria que enfrenta el país hace insostenible mantener a tantas personas en los campamentos que antes albergaban a los jóvenes durante sus labores productivas. Pero aquí no terminan las buenas ideas. Para mejorar la educación, el gobierno cuenta con ejercer un mayor control ideológico y para ello retomó una cruzada que denomina por la descolonización cultural. Uno de los retos más grandes que tenemos en esta última etapa es precisamente todo el tema de la descolonización. Comenzamos con muchas motivaciones con el programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia y su expresión en el sistema educativo. Lo sabemos. Es un concepto viejo que el gobierno usa a conveniencia para reforzar la idea de Cuba como plaza sitiada y así justificar cualquier tipo de represión. Con la revolución y con el socialismo sabemos que hay futuro, que hay soberanía y que hay independencia. Aportar también a que de manera creadora podamos desarrollar la embestida esa contra la colonización cultural que nos tratan de imponer. Que no es cualquiera colonización cultural, es una colonización cultural que trata de imponer, es una plataforma que trata de imponer el capitalismo que había en Cuba antes de la revolución. Hasta aquí se vislumbra un curso escolar muy prometedor, con más adoctrinamiento y más crisis. Se habla de sembrar ideas y, por supuesto, se trata de otra siembra forzada. Mientras tanto, la crisis del sector se hace más visible, incluso según los datos oficiales, que reportan un déficit de 24.000 docentes. Pero bueno, evidentemente también nos quedan situaciones tensas, sobre todo en la capital. Son las provincias con mayores carencias de profesionales en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, el éxodo de trabajadores hacia otros países y hacia el sector privado en busca de mejores salarios. La formación de nuevos maestros también ha sido insuficiente. Aunque el propio Estado conoce las causas de esa apatía, sigue sin prestarle la debida atención. Es un secreto a voces que la remuneración no alcanza para vivir, que se ha desvalorizado a nivel social el oficio de maestro y que la mayoría de los nuevos profesores carecen de los conocimientos y la vocación que tenían sus antecesores. En medio de esa realidad, ser estudiante en Cuba resulta más difícil que nunca. La vida de un estudiante ahora es muy mala. La verdad es muy mala. La veo difícil. Por la merienda, por los zapatos rotos. No hay nada que... de merendar. Un vaso de... de agua con color, porque eso no se le puede llamar más nada. Y muy, muy rara vez, un pan pelado. Lo cierto es que el presupuesto estatal asignado a la educación resulta insuficiente para cubrir los costos que requiere el sector. Porque lo que tengo es ganas de llorar, nada más de saber que mi hijo va a estudiar aquí, que cuando nada más caiga el primer palo de agua, miren, miren, miren ese techo, miren ese piso. Mira, no puede llamar. Yo no te voy a ver a ver a ti, profe. No te voy a ver a ver a ti. Miren, miren qué condiciones más lindas van a empezar esos niños. Un cuarto grado y todos los demás aulas como están igual. Miren, miren, esta es la revolución. Esto es lo lindo que tiene la revolución, miren. Las necesidades acumuladas en los centros escolares y la crisis económica que se ha intensificado afectan negativamente la calidad educativa. Aún así, predomina el discurso triunfalista de los funcionarios cubanos. Pero contamos con el más importante potencial, aunque tengamos problemas de cobertura, que es nuestro recurso humano, por el elevado compromiso y sensibilidad que tiene con la sostenibilidad de nuestro modelo. Por lo tanto, con mucha flexibilidad, con mucha inteligencia y con mucho entusiasmo, vamos a las aulas el día 2. El regreso a las clases es una gran preocupación para las familias que no pueden adquirir el calzado, las mochilas y demás útiles escolares necesarios. Muchos cubanos han dado testimonio de las dificultades para comprar estos productos con una oferta casi inexistente en el mercado estatal. La zapatilla es 10.000 pesos. Es bien difícil, bien difícil, y entre más grandes son los niños, también más se encarecen los zapatos. Las libertas nunca alcanzan, tiene que comprarlas siempre a mediación de curso, porque no, las que dan no son suficientes. Y están bastante caras, no es todo el mundo que puede comprar, el precio que está. La mayoría debe acudir a los negocios privados, y para quienes tienen más de un hijo en edad escolar, la situación es aún peor. Yo he tenido que comprar mochilas y lucheras y tengo dos niños de ellos, y las medias ni decirte, todo a un precio muy elevado. Pero no todo son malas noticias. A través de varios grupos en redes sociales y de modo independiente, se realizan donaciones, se intercambian productos, se ofrece ayuda a quienes tienen menos, o nada. Un ejemplo es la donación de material escolar a más de 90 niños en La Habana, realizada por el proyecto humanitario Aliento de Vida. Esas formas autónomas de organización, marcadas por la urgencia de sobrevivir en un contexto de crisis, son cada vez más frecuentes y surgen como respuesta directa a la incapacidad estatal. La crisis de la educación tiene síntomas visibles. En Santispiritus, una de las provincias con mayor déficit de docentes, se reconoció que las lagunas de conocimientos afectan los resultados en las pruebas de ingreso a la enseñanza superior. A nivel nacional, de 21.942 estudiantes que se presentaron a las pruebas de ingreso a la universidad en el año 2023, apenas la mitad aprobó los tres exámenes. Según el MINET, Cuba tiene un sistema educativo de calidad, de cobertura universal y gratuito en todos los niveles de enseñanza al que se accede sin discriminación. Desmontamos ese mito en este podcast disponible en nuestras redes. De acuerdo con los reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2022, el Estado solo invirtió el 1.2% de su presupuesto en educación. En cambio, dedicó el 33% a actividades relacionadas con el turismo. En ese contexto, con menos recursos y más consignas, la ministra de Educación dijo que todo está garantizado para iniciar el nuevo curso escolar. Lo que muchos cubanos nos preguntamos es ¿garantizado por quién y para quiénes? Déjanos aquí tu comentario y cuéntanos tu experiencia con el inicio del curso escolar en Cuba. Recuerda suscribirte al canal y compartir los contenidos para que lleguen a más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!